John Sutcliffe, periodista de ESPN y experto en fútbol y NFL, se encontró en el Estadio Acre en de Zapopan el sábado para presenciar el Clásico Nacional Chivas vs. América, donde se dio cuenta de algo que no le gustó escuchar a los aficionados del rebaño sagrado en su reciente participación en la mesa de fútbol picante. Fui al Acre en el sábado y me di cuenta, en persona, que es imposible que Chivas salga campeón jugando con puros mexicanos. Porque aunque salió campeón hace cinco años, hace cinco años todavía había posibilidad de algunos mexicanos regresar. Los mejores mexicanos que regresan de Europa se van a la MLS, señaló. Para mí de lo que vi el sábado es imposible porque ¿quién entraba de cambio? ¿A quién pones? Quedó obsoleto para el Guadalajara ya ir a ser campeón, reiteró John Sutcliffe antes de condenar a equipo de Verde Valle. Por banda que me dijo, pero todas estas estrellas que tienes y hace cuándo, ya hoy en día el formato de Chivas nunca va a ser campeón. Es imposible, terminó de decir el periodista, quien estrechó la mano de Álvaro Morales al estar de acuerdo con él. Cabe recordar que la tradición de la escuadra tapatía en la Liga MX es jugar con futbolistas mexicanos, así sean jugadores que tengan la doble nacionalidad y tengan papeles que los reconoce como mexicanos, tal como sucedió con Santiago Ormeño, actual jugador de FC Juárez, quien nació en la Ciudad de México pero es seleccionado de Perú. Además, Leslie Ramírez, seleccionada de Guatemala, vino a jugar con Chivas Femenil por ser hija de padre mexicano, pero la directora deportiva, Nelly Simón, habló con ella para dejar en claro la filosofía de la plantilla rojiblanca antes de contratarla.